¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ir al link que les dejo en la descripción, vamos a ir a descargar donde dice Virtual Exposed para Game Guardian, vamos a ir más abajo y van a buscar donde dice descargar ahora y van a apretar ahí, van a poner descargar ahí abajo y ya se va a estar descargando. Una vez que se instale vamos a tocar y vamos a poner instalar, como estoy haciendo yo ahora, vamos a abrir la aplicación como lo estoy haciendo yo también ahora. Bueno, una vez que vamos a esperar a que se abra bien, vamos a esperar a que cargue todo bien, va a decir todo esto que está diciendo ahora, vamos a poner aceptar. Acá no tocamos nada y ahora vamos a ir al otro link de la descripción y vamos a poner descargar y van a poner en la primera opción Game Guardian en la primera opción. Bueno, ahora se está descargando de vuelta el Game Guardian, ya tenemos instalado el Virtual Exposed, ahora hay que esperar a que se instale el Game Guardian. Como ven, son dos aplicaciones que se instalan súper súper rápido, no demoran muchísimo y nos demoramos 5 minutos en instalar Game Guardian y Virtual Exposed. Sí o sí se necesita Virtual Exposed o Parallel Space para utilizar Game Guardian, sí, no vamos a necesitarse root. Bueno, una vez que se instale vamos a abrir, vamos a poner instalar igualito como lo estoy haciendo yo ahora. Bueno, vamos a esperar a que se instale, ahora vamos a poner abrir, vamos a poner continuar, vamos a poner defecto y vamos a esperar hasta que se cargue esto, sí. Bueno, vamos a esperar a que cargue, esto es normal, bueno, ahora vamos a poner configuración, todo como nos pide ahí, vamos a permitir, vamos a volvernos para atrás, vamos a poner instalar. Porque les pide instalar otra aplicación con otro nombre, le vamos a poner todo, aceptar, bueno. Ahora vamos a poner continuar acá también, todo continuar, continuar, aceptar, le ponemos vale porque acá está diciéndonos que necesita instalar otra aplicación y eliminar esta. Le ponemos que sí, todo que sí, ahora ponemos salir, sí, salir. Ahora vamos a ir hasta abajo, vamos a buscar la aplicación Virtual Exposed, justo como lo estoy haciendo yo ahora, vamos a ir a los seis puntitos que están ahí abajo, sí, y vamos a ir a agregar aplicación. Ahora en agregar aplicación nos van a salir todas las aplicaciones que nosotros tenemos en el celular. Vamos a buscar la de Game Guardian, que nos sale con muchas letras, como está acá, como ven no dice Game Guardian, sí, dice muchas letras. Y vamos a buscar el sin free play y lo vamos a apretar. Vamos a poner la opción Virtual Exposed y sí va a estar instalando las dos aplicaciones en Virtual Exposed. Sí, el juego de los sin free play y el Game Guardian. Bueno, vamos a esperar a que instale bien esto. Como ven no se demora muchísimo, solo unos cinco minutos y nada más. Es súper súper fácil de realizar y lo tenemos sin ruto. Bueno, vamos a esperar a que esto se analice. Recordemos que se está analizando el Game Guardian, que es con letras, como aparece ahí, no dice Game Guardian porque se instala una aplicación externa, o se instala otra aplicación. Y los sin free play, ¿sí? Bueno. Vamos a esperar a que esto se instale. Ahora está analizando los sin free play, listo. Ahora le vamos a poner instalación terminada. Ahora vamos a subir para arriba y va a estar Game Guardian. Vamos a tocarlo, ¿sí? Está cargando, así que hay que esperar tranquilos. Ahora nos sale esta opción, le ponemos vale, vale, vale de vuelta. ¿Sí? Esto hay que poner de todo, vale, 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 vale. Bueno, ahora le ponemos permitir, volvemos para atrás, ¿sí? Volvemos al Virtual Exposed. Vamos a volver al Virtual Exposed. Ahora vamos a poner reiniciar, que es como nos sale ahí. Vamos a volver al Virtual Exposed y vamos a intentar de vuelta abrir el Game Guardian. Bueno, ahora cuando nos abra, vamos a ponerle iniciar, ¿sí? Bueno. Vamos a ponerle iniciar. Y después de ponerle iniciar, vamos a abrir los sin free play, ¿sí? Ya nos aparece, como ven, el loguito del Game Guardian ahí arriba. Bueno, ¿y cómo se clonó el Game Guardian? En los sin free play, los sin free play tienen que cargar todo de vuelta. Para el XP se carga todo de vuelta. En el Virtual Exposed, no, ¿sí? Pero van a tener que abrir su cuenta acá. Van a tener que poner su edad y van a tener que poner su mail y entrar con su cuenta de Facebook. Y listo, chicos. Ya se puede utilizar Game Guardian con el juego de los sin free play. Es súper, súper fácil. Espero lo realicen en sus celulares. Le mando muchos, muchos saludos. No olviden suscribirse a este canal, comentar y darle like si les gustó este video. Chau, chau.